felicito a todo lo que di en el paso hay personas que me han tirado yo sé que ya yo lo tenía más o menos previsto pero ya tuvieron el valor de decirme voy hice esto dale para allá promueve para los viernes y eso hay una amiga muy íntima de muchos años que me mandó algo que dio un paso felicidad o sea está heavy dentro del mundo su paso tras su sueño de una manera u otra no tiene que ser el negocio puede ser en estudio lo que tú te propongas lo importante es que no dejes pasar el año sin hacer nada pero en este vídeo voy a darle fuerza a lo que ya pusieron el negocio déjame decirte todo lo que el problema que te están pasando no te están pasando a ti por mala suerte o por ti porque a ti te pasa todo al contrario te están pasando para ti para elevarte así que viene mensaje bendición para también este chile activo hoy 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 bendiciones para todos vamos a entrar en materia rápido te hablo de esta parte porque precisamente ahora en esta semana y estos días me tiene un amigo que tiene par de negocios ya en santo domingo qué pasa me está hablando los problemas de que ya mejor va a soltar un negocio de asunto y cosa que no voy a entrar en detalle para que no haya ningún tipo de conexión ni que nadie es cercano puede identificarlo el punto es en en este es tú tienes que adaptarte a la situación o sea a ti ya yo te hablé pero a ti para todos para el que le sirve incluyéndome a mí tú tienes que adaptarte a la situación y no tener esperanza en que las cosas van a cambiar para entonces tú hacer algo y al contrario tú tienes que actuar mediante está la situación para buscar una solución en el presente en el que estamos viviendo ahora porque si tú te habías quedado desde el principio de año esperando a que las cosas cambien para tu ejecutar entonces ahora mismo tuviera súper quebrado con lío con lío indefinible entonces tienes que verlo de esta manera las cosas iban a cambiar y van a volver a como antes y todo pero sal de esa mentalidad de que cuando las cosas mejoren tú vas a hacer tú tienes que actuar ahora mismo y adaptarte a la situación es como te dije en un comentario en un vídeo breve ahora si tienes que ponerte un trajo de astronauta porque de que volvió para atrás lo que quieran inventarse pues ponte un traje y salas de lo tuyo busca la manera de cómo legalmente tú puedes actuar y obtener y seguir creciendo en tu negocio entonces me baso por ahí porque no quiero quiero que tú le veas la solución a las cosas no los problemas nosotros nos basamos incluyéndome bastante en que las cosas me pasan a mí esta situación yo siempre vuelvo a esto y de alguna manera vuelvo a aquello dios o sea te voy a hablar de dios porque es que sin dios no hay nada que se puede hacer mientras más grande es tu meta es tu sueño más en más con mucho más razón tiene que ponerle en mano de dios porque no es verdad que dios te va a dar una responsabilidad de de tantas personas y un nivel tan influyente a una persona que no está capacitada para eso entonces mientras más alta tu meta más grande tu proyecto más grande tu sueño que tú estás luchando más grande van a ser la prueba yo te voy a enseñar un libro que estoy leyendo de eso para que no lo escuchen nada más de mi boca de que porque don jonathan lo dijo mira yo estoy leyendo este libro que empecé ahora que lo lo tenía lo publiqué que hoy a ver pero ahora sí empecé a leer porque estaba leyendo otros y una vida con propósito te lo leí así porque hay otro parecido que te voy a leer ahora y en una parte del libro dice la biblia nos da un sinnúmero de ejemplos de personas que pasaron la prueba entre ellos josé ruth esther daniel etcétera el carácter se desarrolla y manifiesta por medio de las pruebas la vida en sí toda es una prueba siempre serás probado dios observa constantemente tu reacción con la gente los problemas los éxitos los conflictos la enfermedad el desaliento e incluso el tiempo él está pendiente hasta de las cosas más simples o sea tú te ponen analizar y de y desde la biblia lo que nos cuenta la historia que desde el principio todos esos profetas y esos líderes que vinieron desde el principio a principio incluyendo a danieva dios le puso prueba dios te dio el premio te dio la visión te dio todo y en el camino te probó no te coma la manzana y esa cosa para que tú tenga una idea o sea dios le puso prueba todo tú dios no te va a dar un nivel tan alto una responsabilidad tan grande si tú no estás preparado porque una responsabilidad muy fuerte tú va a lidiar con personas alimentar a personas a inspirar a personas llegar a personas y si tú no estás al nivel como tal y dios no te lo va a dar por eso él te prueba pero él te prueba para llevarte a forjar tu carácter y llevarte a ese nivel en otra parte del libro ese vino está más basado en lo que la biblia pero éste tiene un título similar tu propósito de vida pero no es basado en los cristianos de laín y en esta parte yo estoy leyendo dos libros al mismo tiempo porque tienen el mismo título y quiero llevarme lo en sentido religioso y en sentido de negocio y él te pone quiere quiero decirte que dios está contigo oye que jeve y este libro no es cristiano y que utiliza personas situaciones y crea conexiones para llevarte a donde quieres estar o sea tú pon tu meta pon tu sueño ponlo en manos de dios y prepárate a luchar por él que dios te va a ir llevando mediante las circunstancias la situación de la persona te va llevando donde tú quieres ir porque si tú lo tienes en tu mente es porque hace rato dios te lo dio tú estás viviendo el propósito de dios no el tuyo bendito sea dios oye tú está ahí porque dios quiere que tú esté ahí eso no es por otra cosa entonces no es verdad que dios te lleva ahí ya tú te en el lugar ya dite el paso ya tienes negocio ya comenzaste y está está obteniendo pequeños frutos y dios va a venir y que mandarte pruebas para que tú te te vayas para el carajo como dicen o sea si dios te está mandando pruebas para que tú aprendas de eso y te eleves y crezcas entonces viene una parte contigo negociante en especial sé firme sé determinante sé decisivo tomaste una decisión diste el primer paso ya tiene que irte hasta el final si no te mantienes firme lo que quieres pues muy obvio no lo vas a lograr porque pues si es por prueba te van a venir pruebas hasta ilógica pruebas hasta que no tienen que ver pero que te van a tumbar emocionalmente o moralmente o económicamente o de alguna manera posible que sea pero todo es parte del gran plan para llevarte a donde dios te quiere llevar así que óyeme que te lo digo se firme cuando tú toma una decisión se fiel a tu palabra lo que tú dijiste que va a ser a tu a tu decisión que tú tomaste y mantente hasta el final que dios está contigo y tú no estás solo y la grande cosa de los grandes sueños viene con grandes pruebas de eso fue el tema así que bendición grande y grande emprendedores tú puedes porque esa es la bendición que dios te dio tú puedes